¡Gracias! Buenas tardes, señor juez. A todos los partes procesales presentes, Carlos Gustavo Cáceres Alejo, Fiscal Provincial Penal, Segunda Fiscalía Provincial Penal, Procuraduría de Chiclayo, cuyas generales de ley ya han sido proporcionadas en audiencias anteriores. Muchas gracias, Procuraduría. Doctor Carnero, buenas tardes. Doctor Carnero, buenas tardes. Señor juez, tengo usted muy buenas tardes. Buenas tardes con todas las partes conectadas a la presente audiencia. Por la Procuraduría Pública Anticorrupción de Santelizala en Valle, que la boda Jorge Carnero Cueva, con nada más datos señalados sin haberse presente. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias, don José Miguel de Gado Fuentes, defensa de doña Manuela Pejerri Campodónico, interconsulta del letrado. Buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado, y demás presentes por la defensa técnica de Manuela Pejerri Campodónico, y en calidad de interconsulta del doctor Julio Manuel García Torres, el abogado José Miguel Delgado Fuentes, y los datos ya registrados en las audiencias precedentes. Muchas gracias, doctor José Miguel. Entonces, doña Manuela Pejerri Campodónico, nombre pide DNI, por favor. Buenas tardes, Manuela Pejerri Campodónico, con DNI 1673-003. Muchas gracias. Imputado Julio García Torres, acredita, por favor. Además, es también abogado interno. Buenas tardes, señor juez. Feliz año para todos. Julio Manuel García Torres, con DNI 174-308-99, registro Colegio de Abogados Lima Norte 1862, y los demás datos ya consignados en el expediente. Gracias, don Julio. Bienvenido. Don Juan Carlos Velázquez Caro, defensa. Señor juez, tengo usted muy buenas tardes, y a todos los presentes, por la defensa técnica del señor Roberto Torres González, comparece el abogado Juan Carlos Velázquez Caro, con los demás datos ya señalados en las audiencias precedentes. Gracias, doctor Juan Carlos. Podemos verificar en la sala de audiencias de Fernández Chicreo, donde nos encuentra don Roberto Torres González, le pregunto a don Juan Carlos Velázquez Caro si lo representa en esta plenaria el día de la fecha. Exacto, señor juez. Por esta vez lo voy a representar, dado que el señor Roberto Torres González se encuentra en una audiencia de continuación de juzgamiento en el expediente 39-75-2017, que está a cargo el doctor William Tantaculca como abogado del estudio también. El estudio Velázquez Caro. Ok, gracias. Listo. Ahora sí, don Humberto Alvites. Salvites Perito se acredita. Nombre PIDI DNI. Buenas tardes. Bienvenido, don Humberto. Ah, ahí. Mi nombre es Humberto Orlando Alvites Alvites, DNI número 16-43-34-71. Gracias, don Humberto. Como vemos que también se ha incorporado, estamos a la sala de audiencia del penal chiclayano. El señor Roberto Torres González se acredita. Se acredita. ¿Yo? Muy buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Roberto Torres González, 16-44-80-03. Bendiciones, señor juez. Muchas gracias, señor Roberto. Usted puede saber el audio, por favor, en el canal para que no se acopre con el doctor Juan Carlos. Bueno, listos, señores. Entonces, en la sesión precedente, había pronunciado sobre la incidencia de la objeción que había sido plantada por la defensa de la señora Manuela García Rey con Pónico en su debida oportunidad y fue desestimada la misma. Bueno, este examen los tiempos son un poco cortos en este tipo de audiencia. Antes de la judicatura, por su recaída de labores, pero vamos a comenzar el taller del día de la fecha con Humberto para que sea examinado el doctor Carlos Cáceres. Entonces, queda autorizado para poder recibir el examen a don Humberto Aldito Saldito. Sí, doctor. Si nos quedamos en la conclusión número 5, para que el perito pueda dar lectura a la misma y pueda dar mayores precisiones. Señor perito, buenas tardes. Para que lea la conclusión 5. Pregunta y respuesta y las conclusiones y a qué obra se refiere la misma. Si pueda dar mayores precisiones a la misma. Conclusión número 5. De frente voy a leer la conclusión. Se ha determinado que el Comité Especial Permanente de Acudicación actuó conforme a lo establecido en los numerales 1.8.1 y 1.9 de las bases administrativas referente a la evaluación técnica de los postores. Y conforme a los principios de la ley 27.444, ley general de procedimientos administrativos. Al estar efectuada la adquisición directa 004.2008, foro AP, de las normas de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, según lo establecido en la séptima disposición final de la ley de presupuestos del sector público, ley número 29.142. Según lo establecido en la ley 1.7.1 de las bases administrativas, el Comité Especial Permanente evaluó el sobre número 1 de la propuesta técnica de los postores Paulina Medina Guevara y Negocios Panamericana SAC, que contiene las declaraciones juradas presentadas con respecto a la experiencia como postor, al plazo de entrega, propiedad y condiciones técnicas mínimas de los vehículos declarados, etc. En el caso de la postora Paulina Medina Guevara, se le calificó con 80 puntos en el plazo de entrega y con 10 puntos en el rubro de experiencia del postor, por haber presentado facturas por un monto de 1.213.785.92, lo que es conforme a las bases que establece, plazo de entrega igual o menor a 20 días, 80 puntos, facturas, boletas y o contratos de los últimos cinco años, monto igual a dos veces el valor referencial, siendo este valor referencial 533.427, son 10 puntos. Luego la sumatoria da 90 puntos por el factor de ponderación de 60%, da un resultado de 54 puntos en la propuesta técnica, puntaje asignado en la evaluación a la postora Paulina Medina Guevara. Después, al revisar las facturas originales solicitadas, según carta número 45, dicho comité encontró conformidad, ratificándose en el otorgamiento de la buena proa a la señora Paulina Medina Guevara, y ante la impugnación de la empresa Negocios Panamericana SAC, fue derivado al despacho de la alcaldía para su evaluación, según informe número 03 de fecha 18 de junio de 2008. Con fecha 28 de junio de 2008, la gerencia de asesoría jurídica a cargo del doctor Germán Vázquez Merino, según informe número 129, opinó que el proceso se ha llevado con arreglo a ley y debe de continuarse con el trámite correspondiente. Seguido dice, No hay evidencia de resolución alguna que dé por terminar y resuelto el recurso de apelación, menos un pronunciamiento respecto de cada uno de los extremos planteados en el petitorio, referente a las condiciones técnicas, propiedad y posesión de los vehículos y maquinaria, que según la impugnación, no permitirían cumplir con el plazo de entrega de los materiales. Esa es toda la conclusión. ¿A qué obra se refiere esta conclusión, señor Perito? Se refiere a la adquisición directa 004, referente a la obra a la inventación flexible de la avenida de la avenida Auxiliar Juan Tomis Estac. Referente también al contrato número 05. ¿Cómo hacía usted? A la obra Juan Tomis Estac, y el contrato número 05. ¿Por qué llega usted a la conclusión que no hay resolución alguna que resuelva el recurso de apelación de Panamericana SAC? Bueno, la... La entidad debía emitir una resolución, ¿no?, sobre esta impugnación. Pero... Solo tiene la entidad para resolver la apelación y notificar su decisión un plazo no mayor de 12 días hábiles desde la fecha de presentación del recurso. Y en el caso de que la entidad no resuelva y no notifique su resolución dentro del plazo establecido, el impugnante deberá asumir que su recurso de apelación ha sido desestimado, operando así la denegatoria ficta. Entonces, no se encontró, pues, un... el documento sobre la resolución, ¿no? Pero se entiende de que en el plazo de 12 días que transcurrieron, porque piden las facturas, ¿no?, que había declarado en su declaración curada las facturas originales y en base a ello, ¿no?, da conformidad. El Comité Especial Permanente da conformidad otorgando la buena prueba a la señora Paulina Medina Guevara. Bien. Pasemos ahora a la conclusión número 6 y puede leer no solamente la respuesta, sino también la pregunta, ¿no?, que está en la conclusión 6. Conclusión número 6. Dice, si es verdad o no lo que indica Manuel Hernán Manosalba Tello en su escrito de impugnación de la adquisición 004-2008 de la ganadora Paulina Medina Guevara, anexo I del presente informe. Sobre las boletas y facturas y otros documentos por el monto de 1.213.785.92 correspondiente a los últimos cinco años que no estarían debidamente declarados ante la SUNAT solicita oficiar a dicha institución para su comprobación. Se desconoce si se solicitó dicha información a la SUNAT y no se adjunta en la carpeta fiscal toda la documentación referida. La impugnada según carta de fecha 11 de junio 2008 hace llegar extracto de declaraciones y pago del ejercicio 2007, el cual es ilegible. continúa sobre la propiedad de los vehículos y maquinaria que no tiene la posesión de dicho pool de maquinaria y que no reúne las condiciones técnicas para cumplir con la entrega de los más de 14.000 cubos de materiales, la impugnada en dicha carta invita a visitar al depósito de agregados así como la flota de volquetes para el servicio de transporte del material. Cito en la manzana 1, lote 2, anexo la unión distrito de Pomalca. En lo referente a las condiciones técnicas de los vehículos no se evidencia informe alguno de profesional experto en la materia. Termina ahí la conclusión número 20. ¿A qué obra se refiere esta conclusión? Conclusión, señor Perito. Esto también es sobre la misma obra referente a la impugnación que hizo que hizo el señor Manuel Hernán Manosalba Tello referente a la impugnación de la adquisición directa 004-2008 que viene a ser de la obra que mencionamos anteriormente. Juan Tomis Estac es sobre la misma obra, ¿no? Juan Tomis Estac Bien, pasemos ahora a la conclusión número 8 y la respuesta. Pregunta y respuesta. Conclusión número 8. Si de la declaración jurada de Paulina Medina Guevara sobre volquetes tiene el sustento que la ampare se ha determinado que dicha declaración jurada solo indica una relación de 11 volquetes con su respectivo número de placas y la capacidad en metros cúbicos de cada uno de ellos que sumados en total... Señor magistrado, señor magistrado, disculpe, señor magistrado, disculpe, pero yo tengo registrado conforme a mis apuntes que ya se ha examinado el señor... ...sobre la conclusión 8, sobre la conclusión... ...la 8 ya está, sobre la 15... ...el Distrito Público según mis apuntes se ha quedado en esta oportunidad respecto a la conclusión 15, no a la conclusión 5. Estamos retrocediendo, doctor, disculpe, pero estamos repitiendo conclusiones porque yo tengo anotado aquí que estamos en la conclusión número 15 que habríamos... ...habría sido examinado el perito, a menos que tengan otras anotaciones ustedes, disculpen. Sí. Bueno, ley, a ver un momento. Don Carlos, verificando la precisión del... ...que fue el motivo de la objeción, ¿verdad? ¿Se había llegado hasta el número 15, doctor Carlos? Ah, perfecto, doctor, lo que pasa es que me he confundido con el 5 o con el 15, porque como no decía nada, tampoco los colegas, entonces, bueno, pero si es así... Entonces, la 15 faltaría precisar porque ahí cuando se comenzó a señalar... Ah, hubo una objeción del doctor José Miguel que ya en la sesión pasada fue desestimada, ¿verdad? Sí, 15. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces, señor Perito, por favor, pasamos a la conclusión 5, 15, para que nos aclare la... nos indique lo que se solicitó y la conclusión a la que usted llega. Gracias, doctor. Gracias, doctor Carlos. Doctor José Miguel, muchas gracias. La conclusión 15 se refiere a que si existen órdenes de compra que han sido liquidadas en fechas anteriores. Aquí hemos dicho que existen tres órdenes de compra que son las órdenes 23.81, 23.84 y 23.85 que fueron liquidadas en dos oportunidades. Esto significa que una misma orden de compra se giró doble, con doble compromete de pago, con doble cheque, ¿no? Por la suma de 396 soles, 9.612 soles y 5.400 soles que suman 15.408 soles. Y que al duplicar se sumarían 30.816 a nombre de la proveedora Paulina Medina Guevara. Y al no estar anuladas, evidenciaría un doble pago, conforme se puede apreciar en el cuadro siguiente. Es un cuadro que aparece en el anexo anexo J del presente informe. Bueno, ahí hay se dice que hay doble órdenes de compra y doble comprobante de pago. No, 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 que, bueno, evidencian así este doble de dobles, dobles documentos, evidencian un doble pago, ¿no? que en lugar de de sumar los 15.408 que son normalmente, sumarían doble, o sea, 30.816 y que se refieren a las valorizaciones número 59, 67 y 70. De referente también a la a la obra de la adquisición directa 004, o sea, la obra que hemos mencionado anteriormente, ¿no? ¿Qué es la? ¿Qué es la? Bueno, son la avenida Juan Tomis Estapel, ¿no? Me refiere a la obra de Juan Tomis Estapel. Señor perito, puede indicarnos, usted ha señalado que se evidencia en doble pago y así está escrito en su pericia, si puede dar mayores precisiones, ¿qué significa doble pago? En este, en este caso por las órdenes de compra. Claro, que hay un doble comprobante de pago en cada orden, ¿no? Eh, en cada orden de compra aparecen doble comprobante de pago. Por ejemplo, en la orden de compra 2384 comprobante, aparece el comprobante de pago 15001 y 14689. Ambos se repiten por 396 soles. Por ejemplo, también en la orden de compra 2385 aparecen los comprobantes de pago 14683, 14684 y 14997 y 14998. apareciendo pues doble cheque también acá por 9612 y por 9612. Lo mismo sucede en la orden de compra 2381 que aparecen doble cheque por 5400 y por 5400 que al sumar dan 30 también 816 que viene a ser el doble ¿no? Viene a ser el doble de de estos órdenes de compra que se están repitiendo. Según su conclusión, ¿quién se vio beneficiada con esta doble con este doble pago? Sí, todos fueron este órdenes de compras este ahora la orden de la proveedora Paulina Medina Guevara. Bien, la última conclusión de mi parte la conclusión número 34 si puede dar lectura tanto a la pregunta como a la respuesta. La conclusión número 34. Sí. Dice conclusión número 34 si es verdad o no que a pesar de la que la obra habían concluido el 31 de agosto 2008 se aprecia en el cuadro denominado control de abastecimiento de material ver foja 181 del anillado informe final de obra el mismo que se encuentra firmado por el ingeniero civil Daniel Cubas Callao que transporte en medida ha seguido proveyendo de material desde el 23 de octubre de 2008 hasta el 18 de noviembre de 2008 con los vehículos de placa WZ 46 77 XG guión 66 68 BW guión 85 60 de igual modo a foja 192 desde el 17 11 2008 al 27 11 2008 con los vehículos XG 66 68 W 85 60 WC 43 29 y XD 54 97 también firmado por el ingeniero civil Daniel Cubas con Humberto un momentito por favor tenemos al señor Palacio Bonilla que es testigo pero don José ya le van a llamar porque está ahorita el doctor Humberto Albites no pueden estar los dos a la vez bajo sanción de nubilidad por disposición de la norma progresal don José ya le vamos a llamar para cuando toque su testimonio ahorita estamos con el perito Humberto Albites Albites señor José Manuel si me escucha aparece según autoenjuiciamiento es testigo pero no puede estar aquí don José Manuel Palacio Bonilla si esa aparece ya lo vamos a llamar don José Manuel estamos ahorita descaminando al doctor Humberto Albites el perito doctor continúa ya el doctor Carlos Gustavo Cáceres Alejo se va a comunicar con usted don José Manuel ya gracias disculpe don Humberto gracias doctora Karen por favor don José Manuel ya para que don José Manuel tiene que salir de la plataforma si no don Humberto no puede proseguir ya listo gracias entonces ya don doctor Carlos en su momento se comunicará con el señor José Manuel ya puede proseguir don Humberto gracias disculpe y al final también firmado por el ingeniero civil Daniel Cúbos Callao respecto a esto se ha determinado que la obra que culmina el 31 de agosto 2008 es la obra Juan de la avenida Juan Tomis Stack según así consta en el acta de recepción de obra folio 376 de la carpeta fiscal y es una de las seis obras vinculadas al foro 2008 se ha determinado que la señora Paulina Medina Guevara según adquisición directa 04 2008 por abastece de material a diversas obras vinculadas al foro ap entre ellas a la obra Juan Tomis Stack y a las obras veredas del centro de Chiclayo Parchado Recapeo y sellado de calle de la ciudad de Chiclayo y veredas y sardinales de la avenida Fiscarral de las cuales se desconoce sus fechas de inicio y término de obra lo que dificulta hacer precisiones sobre ellas sin embargo si bien no se ha ubicado el cuadro de control de abastecimiento de material que indica el cuestionario y además no se precisa a qué obra pertenece si se ha constatado en otro cuadro de control de material correspondiente al abastecimiento de 267 metros cúbicos de arena gruesa valorización número 59 de la obra Juan Tomis Stack que es verdad que no obstante haber concluido la obra Juan Tomis Stack el 31 de agosto del 2008 la proveedora Paulina Medina Guevara después de haber concluido dicha obra ha abastecido de dicho material los días 25 26 y 27 de noviembre del 2008 lo cual se acredita también con el informe número 211 de fecha 1 de diciembre 2008 del residente ingeniero Daniel cubas callao ahí termina la conclusión 34 para llegar a esta conclusión qué material o cómo fue que revisó llegó a la misma cómo así puede llegar con esta contundente afirmación de que después de haber concluido la obra la señora había abastecido de material en los tales los tres días correspondientes ya aquí mismo decimos que la obra culmina el 31 de agosto del 2008 la obra de juan thomis está según consta en el acta de recesión de obra polio 376 de la carpeta fiscal y se dice que que no obstante haber concluido el 31 de agosto del 2008 la proveedora paulina medida que para después de haber concluido dicha obra ha seguido abasteciendo de material los días 25 26 y 27 de noviembre del 2008 esto se acredita con el informe del ingeniero residente de obra ingeniero daniel cubas callao de fecha 1º de diciembre del 2008 es todo señor juez ya culminó el interrogatorio de parte del ministerio público con las conclusiones correspondientes a los hechos en materia de diputación que están formulando gracias doctor jorge carnero cuevas de procuraduría ninguna pregunta señor magistrado conforme doctor jose miguel de bravo fuentes señor magistrado solo unos segundos para poder organizarlo si si no no se preocupe nos comunica por favor a ver señor perito vayámonos a la conclusión número uno y en lo que usted nos ha referido al respecto a la conclusión número uno empecemos usted nos ha señalado con claridad que las obras vinculadas al foro APEC 2008 quedaron exentas de la aplicación de las normas de la ley de contrataciones y adquisiciones con el estado ¿eso es correcto? es correcto las vinculadas al foro APEC es gracias 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 disculpe respondió el perito porque no lo escuché doctor sí 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 le respondió doctor José Miguel doctor ha habido un problema de conectividad el doctor José Miguel sí perdón no lo escuché después le repite la pregunta doctor José Miguel para que el doctor Humberto le diga sí solo quería que nos que nos confirme si lo que se le entendió cuando afirmó que las obras vinculadas al foro APEC 2008 estaban exentas de la aplicación de las normas de la ley de contrataciones con el estado correcto las obras del foro APEC vinculadas al foro APEC están exentas de la aplicación correcto usted ha analizado diversas obras estas obras estas obras estas obras que usted ha analizado quien las ha ejecutado la entidad o un contratista las obras han sido ejecutadas por administración directa o sea la entidad la entidad ejecuta las obras ¿qué es lo que ha contratado entonces la entidad? la entidad ha contratado solamente la parte referente a la adquisición de los materiales correcto 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 entonces partiendo de ahí si la obra haya terminado o no antes del abastecimiento del material usted ha verificado que los materiales han llegado al almacén o no si yo he verificado que los materiales han llegado claro usted lo ha dicho en la última respuesta que ha señalado que usted ha verificado que aunque des tiempo pero han llegado los materiales entonces quiero que nos explique ello si hay los informes pues de los ingenieros residentes son los que ellos emiten un informe sobre el material que ha llegado al almacén de obra ¿no? en este caso el ingeniero de esta obra el ingeniero ¿cómo se llama? bien ingeniero correcto señor contador atendiendo lo que usted nos ha dicho de que si ha llegado el material indíquenos en estas algunas obras donde el material haya podido llegar posterior a la culminación de la obra ¿existe acá la figura de lo que se denomina la regularización o perdón la reposición de material utilizado del almacén por ejemplo es como decir una regularización ¿a eso se refiere? le estoy preguntando en base a lo que usted mismo ha sostenido en el anterior juzgamiento por eso se lo pregunto a ver repita por favor doctor sí pregunta el hecho de que por ejemplo en materiales de agregado se haya contratado para determinada obra determinado material que finalmente sí llega ese material al almacén si ha llegado usted así lo ha reconocido y que en algunos en algunas obras haya llegado a destiempo es decir pasada la la culminación de la obra existe la posibilidad con qué material pudo haberse hecho la obra si terminó antes de que llegue el material existe la posibilidad a partir de eso de que se haya de que se haya devuelto el material utilizado del almacén objeción doctor ahí la pregunta sobre la pericia tiene que ser la pregunta sobre la pericia sobre las conclusiones de la que ría el perito no algo que no está señalado señor magistrado disculpe pero estoy preguntando algo en base a lo que ha quedado en calidad de sentencia firme en el extremo en los extremos absolutorios estos puntos han quedado firmes pero voy a pasar a otra pregunta señor perito en la página 39 de su pericia en la página 39 de su pericia usted indicó que no hay evidencia de la existencia de expediente técnico ni liquidaciones por cada obra entonces yo le pregunto si cuando usted ha consignado que no hay evidencia eso significa que nunca hicieron expediente técnico ni liquidaciones o que no obra no obra en el municipio o que finalmente a usted no le entregaron la documentación claro lo que yo puedo decir es que bueno no hemos tenido no he encontrado en la carpeta fiscal ¿no? esos documentos ¿qué tiene le brinda la información para que haga su pericia? nos brinda la fiscalía porque ahí se encuentra archivado toda la documentación que la fiscalía solicita a la entidad correcto entonces cuando se señala que no hay evidencia de la existencia de expediente técnico ni liquidaciones debemos entender que de la documentación que a usted le entregaron no obraba el expediente técnico ¿es cierto? claro efectivamente no he tenido en mis manos el expediente técnico correcto dígame ¿quién es el responsable en la entidad municipal de la custodia de la documentación? ¿en la entidad municipal? ¿perdón? sí así es ¿quién es el responsable en la entidad municipal de la custodia de la documentación de los expedientes técnicos por ejemplo el expediente de contratación? bueno ahí ya es ahí ya es problema de la entidad pues ¿no? ¿cómo están organizados? no si usted conoce dice el doctor José Miguel si conoce quién es el responsable o nombre o apellido o cargo de esa persona es la pregunta del doctor José Miguel no no podría yo afirmar vayámonos a la página 40 página 40 explíquenos por favor el segundo párrafo de la página 40 de su pericia la página 40 segundo párrafo eso dice igualmente las ADS 037 a eso se refiere 037 038 segundo párrafo empieza con se ha determinado que dichas adjudicaciones directas selectivas de la segunda conclusión le hablaba yo claro a ver dice se ha determinado que dichas adjudicaciones directas selectivas si han sido llevados conforme a ley en razón a que sus valores referenciales en cada caso se encuentran dentro de los márgenes o topes establecidos en la ley de presupuestos sanal para el año 2008 ley número 29 142 y ley de contratación y adquisiciones del estado artículo 17 agos numeral 17.1 de la ley decreto supremo 083 y artículo 77 número 3 del reglamento decreto supremo 084 2004 psm bien sí sí no pero con lo que ha dado lectura es suficiente para nosotros por favor a la página 43 página 43 3 el segundo párrafo por favor está acreditado respecto al ingreso al almacén de la obra de 10.494 metros de agregado explíquenos por favor cómo lo determinó y de qué obra corresponde aquí se está acreditar el ingreso al almacén de 10.494 metros cúbicos de agregados adquiridos por Paulina Medina estos estos agregados adquiridos para la obra por adquisición directa 004 2008 para la obra ¿cómo se llama? me estoy olvidando de esa obra en cuanto a mis stack según guías aquí menciona las guías 49 64 185 186 y 192 puntos suspensivos etcétera y según informes números 100 101 111 132 y 211 215 puntos suspensivos etcétera correspondientes a las valorizaciones número 32 al 76 emitidas por los ingenieros residentes Daniel Cubas Callao y Walter Suyón Vela en base a lo que he dado lectura en base a lo que he dado lectura podemos indicar que los agregados contratados para que sean proveídos por Paulina Medina Guevara ingresaron al almacén aquí dice que si ingresaron al almacén ahí están los informes de los ingenieros las valorizaciones también de la proveedora número 32 al 76 bien vayámonos por favor a la página 44 en la página 44 usted señala que con fecha 20 de junio del 2008 la gerencia de asesoría jurídica a cargo del doctor Germán Vázquez Merino según informe 129 opinó que el proceso se ha llevado con arreglo a ley y debe continuarse con el trámite correspondiente dígame usted verificó si el proceso se llevó con arreglo a ley la gerencia el proceso se llevó conforme arreglo y debe con el trámite correspondiente el proceso se llevó de acuerdo a en este caso son referentes a las adquisiciones directas que están exceptuadas de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado entonces en procesos decimos que si se está de acuerdo a a las leyes a propósito que se cedieron para este caso correcto dígame el asesor o la gerencia de asesoría jurídica recomendó que se emita algún pronunciamiento una asesoría jurídica si sabe si la gerencia o sea determinado si la gerencia de asesoría jurídica determina que se tenga que emitir algún pronunciamiento no la gerencia solo da su informe opina que se ha llevado conforme arreglo la ley bien usted nos ha indicado y lo anoté que para usted operó una denegatoria ficta eso es así así es correcto dígame si operó una denegatoria ficta era necesario emitir una resolución negando las los cuestionamientos que hizo el postor si operó una denegatoria si opera la denegatoria ficta es porque ya no 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 dio su pronunciamiento no no dio su resolución la entidad correcto dígame a quien le corresponde emitir la resolución que resuelve la impugnación corresponde a la entidad al titular de la entidad al titular de la entidad correcto dígame el comité de selección al recibir la impugnación que es lo que hizo el comité revisa toda la parte de la propuesta técnica los sobres número uno no le pregunto que es lo que hizo con la impugnación que es lo que hizo con la impugnación así es bueno ahí ya no usted lo ha notado usted lo ha notado en el segundo párrafo donde dice luego de revisar las facturas originales dicho comité encontró conformidad ratificándose en el otro momento de la propuesta y ante la impugnación de la empresa fue derivado el despacho de alcaldía para su evaluación y finalmente alcaldía lo que hace es lo regresa dice según el informe 03 de fecha 18 de junio del 2008 es decir debemos entender que el comité al recibir la impugnación lo eleva a alcaldía y alcaldía lo deriva a la gerencia de asesoría jurídica para la opinión correspondiente la opinión de gerencia de asesoría jurídica es que el proceso si se ha llevado con arreglo a ley y el procedimiento el trámite debe continuar y por ello regresa al comité para que continúe el trámite eso es lo que ocurrió si el comité ya este correcto solicita las facturas todo eso no todos los documentos originales correcto y todo eso da su su veredicto correcto cuando usted señala que no hay evidencia de resolución alguna eso es porque de la documentación que usted alcanzaron no hay evidencia o porque usted verificó en la municipalidad que no se haya emitido la citada resolución no no solamente de la documentación que yo tenía a la vista tenía en mi poder correcto correcto dígame cuando en la misma página en el último párrafo se sostiene sobre la propiedad de los vehículos y maquinaria que no tiene la posición de dicho pool de maquinaria y que no reúne las condiciones técnicas eso era uno de los cuestionamientos del otro postor que el postor que habría ganado no tenía el pool de maquinaria para el abastecimiento del material dígame que es lo que se buscaba contratar el servicio de maquinaria o se buscaba contratar la adquisición de material de agregado la adquisición de materiales ¿no? para el carguido de material y para la adquisición o proveer el material de agregado ¿se requiere ser propietario de los vehículos y maquinarias o basta con tener la disponibilidad de ellos? bueno la proveedora invitó a que acuda inclusive a a donde ella tenía esos este esos vehículos ¿no? para para bueno demostrar de alguna manera que ella tenía bajo su posesión dichos vehículos bien entonces podemos decir que solo era necesario tener la disponibilidad de los vehículos bueno sí 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 claro bien usted cuando fue examinado por el ministerio público respecto a esta pregunta se le dijo por qué la señora no no acreditó tener la propiedad de los vehículos que usted ha señalado porque solo estaban obligados a emitir una declaración jurada en otros documentos de propiedad de los vehículos bueno entendemos esto a partir de que como usted acaba de señalar se requiere solo la disponibilidad bien puede por favor dar lectura y explicarnos la conclusión número 7 conclusión número 7 dice si las órdenes de compra valorizaciones y pagos realizados se encuentran conforme a ley se ha determinado que generalmente son conforme a ley habiéndose efectuado los pagos después de tener completo los expedientes de contratación conformado por el requerimiento del área o el requerimiento del área usuaria emisión de la orden de compra o servicio informes de conformidad de la entrega de materiales y el comprobante de pago factura y guías de remisión correspondientes correcto correcto a ver qué significa entonces que usted haya determinado que las órdenes de compra las valorizaciones y los pagos realizados se encuentren conforme a ley porque se han efectuado los pagos después de tener completo los expedientes de contratación y también nos está diciendo que estos expedientes de contratación han sido conformados por requerimiento del área usuaria emisión de la orden de compra de servicio informes de conformidad de entrega de materiales comprobantes de pago facturas y guías significa que el procedimiento por el cual se han aprobado las órdenes de compra se han dado las valorizaciones y se han pagado estas ha sido el camino correcto conforme lo establece la ley son conforme a ley conforme a ley significa que se ha seguido el camino correcto porque todo es una cadena es un proceso es una cadena de requerimientos y de documentos y todo eso se sigue que ha seguido y se sigue en todo muy bien explíquenos por favor lea y explíquenos la conclusión 11 conclusión número 11 profesionales profesionales encargados de revisar los proyectos de contratos de las obras en investigación se ha verificado que para revisar los contratos sobre adquisición de materiales y servicios la subgerente de logística CPC Teresa Benavides Campos remite el contrato a la gerencia de administración y finanzas a cargo del CPC Antonio Giraldo Cano para luego derivar el documento a la gerencia de asesoría jurídica de la municipalidad a cargo del doctor Germán Vázquez Merino para su revisión y visación finalmente el contrato es sellado y visado por cada uno de dichos funcionarios y por la gerencia general municipal a cargo del señor Julio Manuel García Torres ahí termina bien explíquenos entonces para que el señor Julio Manuel García Torres según lo que usted ha señalado selle y vise por ejemplo las resoluciones de gerencia general es porque ha debido tener previamente la revisión de los contratos por parte de la subgerencia de logística por parte de la gerencia de administración y finanzas por parte de la gerencia de asesoría jurídica esto es así si todo es una una cadena que finalmente pues el el gerente general tiene que ver que todo toda esa cadena de visaciones debe estar hecha en cada documento ¿no? para poder cumplirlo correcto dígame si llega un expediente técnico completo al gerente general para su firma en cuanto a contrataciones con el estado y la entidad en este caso el gerente no firma acarrea responsabilidad o no a ver lo dice claro sí a ver repítame por favor la pregunta doctor sí le pregunto si en un proceso de contratación llega a manos del gerente general eh el contrato después de ser visado revisado y avalado por cada una de las áreas correspondientes y llega para ser suscrito si el gerente general se niega en este caso a firmarlo acarrea o no acarrea responsabilidad según la ley de contrataciones claro está si se niega bueno tendría que explicar por qué se niega habría que analizar eso no podría yo manifestar así sin tener un documento ¿no? ya correcto cuando en la pregunta o en la conclusión quince usted en esta oportunidad bueno se ha ratificado respecto a un supuesto doble pago dice ¿no? dice al no haber sido anuladas ¿no? las órdenes de compra evidencian el doble pago a ver teniendo en cuenta ¿no? teniendo en cuenta que en el juicio anterior ya se ha acreditado que si fueron anuladas pero yo quiero que nos explique su conclusión cuando se determina que se evidenciaría doble pago porque no fueron anuladas es decir se determina que habría existido el doble pago porque no habrían sido anuladas ¿esto es así? bueno o se ha acreditado o se ha acreditado que se han hecho dos abonos a ver lea su conclusión aquí lea su conclusión y explíquenos a partir de lo que usted ha concluido porque aquí dice que al no ser anuladas evidenciaría doble pago entonces mi pregunta es cuando se señala que se evidenciaría doble pago ¿esto es a partir de la supuesta no anulación? ¿o es porque ustedes han determinado que en efecto se hizo dos abonos? se lo pregunto con claridad porque esto fue determinado en el anterior juzgamiento entonces a ver ilústrenos al respecto evidenciarían ¿no? se dice que evidenciarían doble pago porque bueno tenemos ahí doble documentos ¿no? doble comprobante de pago en ese sentido nada más ahora aquí yo debo agregar porque hay un punto que no no se ha dicho no se ha escarbado digamos escarbando bien es referente a las facturas por ejemplo si bien hay doble comprobante de pago hay también doble cheque ¿no? que se van repitiendo sin embargo veo que las facturas recogiendo las facturas veo que hay solamente las facturas que he podido recoger acá de la misma carpeta fiscal son la factura 786 y la que se repite también con el mismo monto es también en las 786 o sea aquí es una es una sola factura pero si no que aquí se están repitiendo por el número ¿no? 786 hay las 787 y hay las 780 hay tres facturas nada más en todo caso deberían también duplicarse con otras facturas lo que no sucede ¿no? entonces al haberse eso es eso es digamos este un punto que no se había dicho ¿no? pero escarabando acá bien todo vemos que no hay acá otras facturas solamente la factura 786 787 y las facturas 780 bien verifica entonces esto de que no existe o no existiría probabilidad del doble pago claro eso diluye esa situación ¿no? correcto en su análisis de que han seguido ustedes ya podrán abundar más correcto gracias a ver un segundo señor magistrado para poder analizar mi siguiente pregunta ¿no? bien nos puede leer por favor la conclusión 17 el párrafo de la conclusión 17 se ha determinado que se ha determinado que el informe legal número 63 2009 de fecha 4 de febrero 2009 suscrito por el doctor germán vázquez merino en referencia al informe número 142 2009 de la sugerencia de logística sobre adquisiciones de afirmados arandeados de la empresa negocios panamericana SAC por la suma de 45 mil 850 45 mil 850 se repite 28 mil 070 y 17 mil 780 que en total suman 137 mil 550 indica que las adquisiciones de materiales de construcción realizadas se destinaron a las obras programadas en el marco de la celebración del foro AP 2008 y de acuerdo con la normatividad para dicha ocasión era procedente exonerar de los procesos de selección frente a lo cual el gerente general Julio García Torres mediante memorando 45 2009 de fecha 6 de febrero 2008 traslada el informe legal al gerente de administración y finanzas para que continúe con el trámite de cancelación de las facturas de la empresa me pasa SAC que al verificar el informe 142 emitido por la sugerencia de logística se advierte que no se indica qué obras están destinadas dichas adquisiciones repito que no se indica para qué para qué obras están destinadas dichas adquisiciones sin embargo al revisar los informes número 013 del residente ingeniero Daniel Cúas Callao del 22 de diciembre 2008 y el informe número 101 de la sugerencia de obras públicas y convenios y memorando 095 de la gerencia de la sugerencia de edificaciones ambos del 27 de enero del 2009 se ha constatado que el suministro de 508 metros cúbicos de afirmados arandeados por la empresa NEPASASAC estaba destinado para la obra pavimento flexible en caliente y separador central de la avenida Juan Tomis por el monto de 17780 igualmente se indica en la orden de compra número 159 y comprobante de pago número 0752 ambos de fecha 6 de febrero 2009 además de los 34 comprobantes de control de entrega de los materiales que ahora en la carpeta fiscal a partir del folio 2357 se indica también que el material se destinó a la obra antes mencionada y que las entregas se efectuaron los días 19 y 20 de agosto del 2000 9 dice acá pero debe decir 2008 había un error inmaterial estando conforme con la fecha de término de la obra que es el 31 de agosto del 2008 conforme así consta con lata de recesión de obra correspondiente polio 376 de la carpeta fiscal en conclusión considerando que la obra cuanto a mis stock es una de las seis obras vinculadas al foro a p2008 de acuerdo a la normatividad específica para esta para esta ocasión está exceptuado de la aplicación de la ley de contrataciones de adquisiciones del estado y por consiguiente no por consiguiente no están obligados a realizar procesos de selección según así se deduce de la excepcionalidad establecida en la séptima disposición final de la ley 24 142 ley de presupuestos del sector público para el año fiscal del 2008 por los mismos hechos expuestos al haberse realizado dicha adquisición en forma directa por la gerencia de edificaciones que ha descartado la intervención en este hecho de la sugerencia de logística eso es todo de laAdministracio de la Ad ли ¿No te rogaste a mí? Perdón, perdón, estaba con el mute, doctor. En cuanto a la conclusión 34, indíquenos, ¿se cumplió o no con el abastecimiento del material contratado? ¿Se escuchó? Ya, en la conclusión 34. Sí, la pregunta es si se cumplió o no con el abastecimiento del material contratado. Según los informes que sí se cumplió con lo contratado, con el material contratado, lo único que acá se decía nada más de que no obstante haber concluido la obra el 31 de agosto del 2008, siguió hasta noviembre del 2008 entregando material. Ese es nada más divergente. Dígame, conforme a todas las explicaciones que nos ha dado, donde nos ha precisado, inclusive las impugnaciones que se han resuelto, que los procesos de selección se han llevado conforme a ley, indíquenos si usted ha encontrado alguna irregularidad del comité de selección. ¿Del comité de selección? Sí, así es, del comité de selección. Informe lo que ha sido examinado, de lo que se le ha preguntado. Claro, en el comité de selección hemos mencionado que, por ejemplo, en las impugnaciones que hizo por esta obra de Juan Tomis Estac, que sí siguió un procedimiento que estaba establecido en las bases administrativas, y de acuerdo a eso, prosiguió y al final, después de una revisión de los documentos originales ya que presentan, da su conformidad, otorgando la buena prueba a la señora Paulina Medina Guevara. Correcto. Entonces, ¿podríamos afirmar que no se han encontrado irregularidades en el comité de selección? Bueno, de acuerdo a eso, no hay otra. Correcto. No hay otra. Claro, correcto. Ahora indíquenos, conforme a lo que se le ha examinado, usted ha señalado que para la firma del gerente general se requiere la firma de todos los funcionarios previamente, quienes analizan y revisan la documentación. ¿Hemos hallado algún tipo de responsabilidad, algún tipo de irregularidad acontecida o cometida por el gerente general? El gerente general es el que finalmente firma todos los contratos. respecto a lo que se le ha examinado. Él firma todos los contratos y no se menciona acá específicamente en ningún caso irregular, ¿no? Correcto. No tengo más preguntas, señor magistrado. Gracias. Gracias, señores. Faltería el doctor García y también el doctor Juan Carlos. Ya tenemos audiencia también cuatro y media. Sí. Cuatro setenta y uno dos mil dieciocho. Don Humberto, ya creo que en la sesión próxima, don Luis y también el, perdón, el don Inputado Luis García, que además también es abogado interconjunta a su vez, y don Juan Carlos Velázquez, ya se haría en el examen que le vamos a, para comunicar en la fecha de continuación y ya estaríamos terminando con usted en ese día. Dios me dirá. Doctora Sandra, perdón, doctora Karen, ¿para qué fecha sería entonces oficio de la dirección del penal de Chiclayo-Pixi para que esté presente don Roberto Torre González en la sala de audiencias para su juicio? Los demás quedan notificados, el caso del Ministerio Público, Procururía, José Miguel Legado Fuente, Juan Carlos Velázquez Caro, Luis García Torres, este último convogado y diputado a la vez, y doña Manuela Pajerri Campónico también quedan notificados para esa fecha. ¿Para qué fecha sería? Doctor Juan Carlos, le pregunto, como hoy día, por ejemplo, bueno, estábamos en la alternativa para que lo, en su defecto, por la fecha o la hora que nos comuniquemos si hay problema de traslado de don Roberto, para que lo prosiga, perdón, para que lo represente en esa fecha. Sí, señor juez, no hay ningún inconveniente. Listo. Doctor, sería para el fecha de enero del 2023, ahora 5 y 30 de la tarde. ¿A qué hora, doctora? 5 y 30 de la tarde, 18 de mayo del 2023, entonces, se figura también en el chat. Ya, ok. Señores, entonces, suspenden audiencia para continuar, le han escuchado también las medidas que se han, también para esta audiencia. 5 y 30 de la tarde, el 18 de enero. 18 de enero, 5 y 30 de la tarde, examen, Luis García Torres, examen, Juan Carlos Velázquez Caro, don Humberto Alvites, Alvites, para esa día y pecho. Decimo, doctor, solo para, para efecto de la grabación, para efecto de la grabación. Tengo un hermano que se llama Luis, pero no está imputado, soy Julio García. Ah, ya, gracias, disculpe, sí. Julio García. La grabación, Román, doctor. Ya, listo, gracias, gracias. La grabación se conviene con Julio García Torres. Ya, entonces, doctor Carlos Gustavo Cáceres Alejos, conforme. Conforme, doctor. Gracias, doctor Jorge Carnero Cueva. Conforme, señor juez. José Miguel de Rao Fuentes. Conforme, señor maestro. Luis García Torres. Conforme. Julio García Torres, disculpe. Conforme, señor juez. Los mejores deseos para usted. Ya, Julio García Torres, conforme. Entonces, Vanila Pajerre y Capodónico. Conforme, señor maestro. Señor Roberto Torre González. Conforme, señor juez. Cuídese mucho, bendiciones. Ya, gracias, señor Roberto. Perfecto, don Juan Carlos Velázquez, caro y con la precisión para representación del don señor Roberto Torres en su efecto, conforme. Conforme, señor. Listo, señores. Entonces, conformidad de las partes, son 4.31 horas de la tarde, la fecha 6 de enero de 2023. Don para Karen Moreno, puede ser relatado. Y agradecemos Justicia TV, canal televisivo del Poder Judicial del Estado, desde Lima, Perú. Bendiciones a todos ustedes. Dios los cuide y proteja. Muchas gracias. Buenas tardes. Valeo. Buenas tardes con todos. Buenas tardes.